En Coahuila se han registrado temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados. Las autoridades de protección civil han emitido algunas recomendaciones para protegerse del calor. Temperaturas sofocantes se registran en la mayoría de las regiones de Coahuila. El reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua registró poco más de 45 grados centígrados a la sombra en el municipio fronterizo de Piedras Negras, mientras que en Acuña y Progreso el termómetro llegó a los 43 grados. Piedras Negras, Acuña y en general la región norte han presentado en estos días recientes temperaturas muy altas, sobre todo en la temperatura máxima, simplemente el día de ayer se presentaron 45.4 grados centígrados, lo cual es una temperatura considerada alta. En Monclova la temperatura fue de 42 grados, mientras que en el resto del estado el termómetro osciló entre los 42 y 38 grados centígrados. Bastante calor, está pero tremendo, muy difícil ahorita este día y estos días que han pasado. Salir lo menos posible para que no nos den los rayos del sol. Ante la intensa ola de calor, se recomienda a la población evitar salir a la calle cuando el calor es mayor e hidratar adecuadamente a niños y adultos mayores. Lo que le pedimos a la gente, bueno, que en estas horas de mayor temperatura, que ocurra alrededor de las 3 de la tarde, digamos, de la 1 a las 5 de la tarde, que moderen su actividad, si pueden limitarla y no exponerse en estas horas, es muy recomendable, sobre todo los niños y los adultos mayores. Protección Civil recomienda para evitar el golpe de calor, usar las zonas de amortiguamiento en tiendas, oficinas y centros comerciales que usan aire acondicionado antes de salir y enfrentar el intenso calor. También se aconseja apagar el clima del auto antes de descender para evitar el cambio intempestivo con la temperatura exterior. Juan Andrés Martínez Flores, Noticieros Televisa.